¿Cómo se encuentran muchachos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal de Sensei Yakutsu no Midor. Y estamos aquí en Global. Me costó renacer a Shura Saburi, pero finalmente lo logré, así que podemos hablar un poquito de él. Vale la pena que hace su habilidad renacida, ¿Cómo equiparlo en Cosmo? ¿Qué equipo podría ser más o menos eficiente para ocuparlo? Bueno, voy a tratar de responder todas esas preguntas en este video. Primero veamos las seis piezas de Shura Saburi, que te incrementan la propiedad de 3% de resistencia de estado, 150 puntos de ataque físico, 200 puntos de vida, otros 200 puntos de vida, otros 150 puntos de vida y 20 puntos de velocidad. Y con eso, si nos vamos a el pabellón del tesoro para ver cuáles son los bonos que tiene Shura Saburi le da a todas las unidades, eso es muy importante, ya que eso beneficia a todas tus alineaciones. El juego está explotando, muchachos, tengamos un poco de paciencia, se laguea terriblemente. Estas cosas no pasan en Honkai y Star Rail. Al tener todas las piezas activadas, todas las unidades ganan 180 puntos de ataque físico y 0.8% extra de efecto de crítico. El efecto de crítico es tu probabilidad base de generar críticos, así que ese 0.8 es importante porque significa que necesitas menos cantidad de crítico para poder activar un crítico en una unidad cuando ataca. Ahora vamos al entrenamiento de este personaje para ver cómo se pasa. Vamos a el códice, habilidad activada, sala de entrenamiento está por acá. Creo que no lo he hecho todavía. Bueno, sí lo hizo. El bot que tengo como piloto sí lo hizo, pero vamos a revisarlo de todas maneras. Ok, aquí me tengo que enfocar lo más rápido posible en Shiryu para que no active su escudo, así que vamos a atacarlo con toda la furia. Vamos a tratar de hacerle detonar sangrados y todo. Ahí está. Vamos a seguir atacando con Milo para poner más sangre, toda la sangre posible. Vamos a darle doble turno a Doko. Y ahora con eso vamos a atacar primero, la primera vez. Vamos a atacar la segunda vez para que se detone sus marcas de sangrado. Y vamos a tirar los dragones para, bueno, también ponerle un poquito de sangre a todo el mundo. Ahí está, y con eso ya tiene poquísima vida y con eso va a morir. Ahí está, se muere y con eso se activa la habilidad de Shura inmediatamente al morir. Es increíble con el sangrado solamente. Vamos ahora a atacar, vamos a atacar al Bafika de Pisces para tratar de quitar ese debuff de daño bien, bien molesto. Otra vez. Ahí está. Vamos a seguirlo atacando. Vamos a darle doble turno a Doko. Vamos a atacar aquí. Vamos a lanzar los dragones sobre todo, sobre todo el mundo para poner sangrado y detonar también las marcas. Ahí está. Y finalmente, otra vez, lancemos el ataque. Recordemos que podemos consumir energía extra mientras Doko tenga suficiente vida para poder sacrificar. Ahí está. Vuelve a atacar Suikyo, pero no pega nada. Bueno, eso es lo bueno del entrenamiento, que en algunos momentos las unidades no pegan, pegan nadita. Viene Shura, hace su ataque espectral, rompe escudo. Ahora sí, vamos a matar con la anti-resurrección al Bafika. Ahí está. Muérete. Se activa el siguiente ataque. Ahora vamos sobre Suikyo de Copa. Otra vez vamos a golpear. No tiene secreto Sofiuco para poner sueño ni nada de eso. Vamos a atacar con Miro también. Ahí está. Doble turno a Doko. Y ahora con Doko voy a activar aquí. Se muere Suikyo. Y ahora puedo lanzar varios dragonazos y activar muchos sangrados. Básicamente ya se dieron cuenta más o menos cómo funciona la cosa con Shura. Pero lo voy a explicar luego en las habilidades. Para que no te... Por si no entendiste algo, por si no captaste más o menos de qué va la cosa con el buen Sabrosura Zapuri. Vamos a atacar ahora a Ofiuco. Ahí está. Pum. Se muere, se convierte en espíritu. Ahora vamos por Marin. Se activan todos los sangrados, las sangres de todos lados. Seguimos atacando. Vamos a darle doble turno a Doko. Vamos a atacar para hacerlo más rápido, para no hacer tanta animación, tanta cosa. Ahí está. Cuando le toque su turno va a morirse. Ahora atacamos a Kiki. Hace secreto. Se muere. Marin hace una pequeña curación. No importa. Vamos a atacar ahora a Ofiuco. Pone sangrado. Muy bien. Nuevamente atacamos para hacer el golpe fuerte. Tiene que tener sangrado el objetivo para atacar, para que haga el golpazo fuerte en Shura. El golpe que realmente vale la pena. Vamos a golpear a Ofiuco para activar de sus sangrados, todos los sangrados. Y listo. Y ahora solamente queda Kiki. Obviamente tenía que ser Kiki la unidad última que quede de pie en el campo de batalla. Kiki mamadísimo. Ahí está. ¡Pum! Y se muere, lamentablemente. Pero fue el último en quedar en pie. Bueno, vamos a ver ahora lo que hace Shura. Shura Sapuri. ¿Cuál es el mínimo de habilidades recomendado? Todo eso, etc. Vamos a buscarlo por acá. Que tiene esta skin. La única skin que tiene Shura Sapuri. Tipo Samurai. Es parte del set de skins japonesas. Que han salido junto con Canon de Géminis. Con Pandora Comandante. Creo que la de Saori Kido también se podría considerar dentro de este kit. Con el Shura normal también. Tenemos el ataque básico que daña al enemigo. Y hay una probabilidad de poner sangrado. Esta habilidad, si estás buscando el mínimo, no es tan importante. Porque tú lo que buscas es subir otras habilidades. Sin embargo, partir el turno tirando básico y poniendo sangrado es importante. Porque con eso Shura puede ganar turnos adicionales. Yo diría que nivel 3 estaría bien. Pero si estás muy corto de libros y quieres subirlo. No lo subiría nada. Lo dejaría en nivel 1. La segunda habilidad. Ataca al enemigo 4 veces. Hace daño por cada golpe. Dependiendo del nivel. El nivel 5 es 4 veces 100% de daño. Y si el objetivo tiene marca de sangrado. Hay un 100% de probabilidad de darle otro corte. La probabilidad también la marca el nivel de habilidades. Un 100% en nivel 5. Además de eso, hace 700% de daño. Ignorando bendición y evitando que el objetivo reviva. Esto es muy importante. Y es una de las cosas más molestas de Shura Zaburi. Ya que sus golpes. Si el oponente tiene sangrado. Sus golpes le dan anti resurrección. Lo cual es muy molesto. Albafica se muere inmediatamente. Canon de Géminis se muere inmediatamente. Alon se muere inmediatamente. Es algo bastante molesto. Además, si el objetivo muere por esta habilidad. Shura vuelve a lanzar esta misma habilidad. En un objetivo que tenga sangrado. Con los puntos de salud más bajos. Si hay más de un objetivo que tenga sangrado. Esta habilidad es la segunda más importante de Shura. Debes dejarla en nivel 5. Si o si. Esta es la tercera habilidad. Shura hace 100% de daño físico a todas las unidades enemigas. Al final de la ronda. Por una cantidad de daño. Dependiendo del nivel de habilidad. Esta déjala en nivel 1. Es la menos importante de Shura. Y luego tenemos la habilidad renacida. Que es la pasiva. Shura Zapuri y sus aliados se infligan sangrado a los objetivos. Cuando Shura Zapuri y sus aliados que ataquen. Le dan sangrado a un enemigo. ¿Quiénes pueden poner sangrado? Shura puede poner Milo Divino. Doko DC. Milo Armadura Divina. El Milo Renacido. Esas unidades pueden poner sangrado. Cuando eso ocurre. El objetivo. Este. Tiene una probabilidad de ganar un turno extra. Solamente en nivel 5. Es un 100% de probabilidad de ganar un turno adicional. Y como vieron en la demostración. Se puede estaquear este doble turno. Con habilidades como la de Hashun. Como la de Luna. Como la de Ayoros. Armadura Divina. Así que una unidad que pone sangrado. Puede atacar 3 veces. Si los 3 ataques ponen sangrado. Además de eso. Este doble turno. Solamente puede ocurrir 3 veces. Por ronda. La acción adicional. Por producto del sangrado. Y además de eso. Al hacer este turno adicional. Y atacar. Activa espada espectral. Sobre ese aliado. ¿Qué es lo que hace la espada espectral? Aquí lo dice. Cuando el aliado ataca. O Shura ataca. Hay un 100%. El 100% del daño fingido. Se convertirá en un escudo. No superior al 50% de los puntos de salud. Dura 2 rondas de acción. Y antes de actuar cada ronda. Si el escudo de este caballero. Es superior a sus puntos de salud. Actuales. Va a obtener un 30% de robo de vida adicional. Por una ronda. Lo cual ayuda mucho a las unidades que tienen poca vida. Todo eso ya lo sabíamos. Eso era parte de la habilidad normal de Shura. Pero ahora viene la parte que es de su renacida. Todo el daño fingido por Shura Saburi. Tiene un 40% de probabilidad de añadir una marca de sangrado. Esto también lo depende. Lo pone. ¿Cómo se llama? El nivel de habilidad. El nivel 5. Es un 40% de probabilidad. De poner una marca de sangrado. Y cuando se activa. Shura Saburi. Pero no solamente poner una marca de sangrado. Chicos. Es poner una marca de sangrado. Y detonar. Las anteriores marcas de sangrado. Que tenga el oponente. Esto no está escrito aquí. Pero es así. Por eso. Su habilidad de sangrado. Está tan rota. Además de eso. Cuando se activa Shura Saburi. Obtendrá un escudo igual al 20% de los puntos de salud máximos de él. Hasta 60%. Y por cada unidad enemiga. Que tenga sangrado. El costo de la segunda habilidad. Esta de acá. Va a costar uno menos. Se puede solamente acumular una vez. O sea. De 3 puntos de energía. Baja a 2 puntos de energía. Además de eso. Cada acumulación de sangrado. En la unidad enemiga. Aumenta el daño que reciben un 3%. O sea. El sangrado de Shura pone debilitar. Lo cual. Se puede estaquear con el debilitar de lune de Balrog. De sus quemaduras. Por ejemplo. Y con eso. Además de poner sangrado. Hacer daño. También. Aceleras un poco. Todo el daño recibido por otras unidades. Lo cual es un efecto muy bueno. Esta tienes que dejarla. En nivel 5. Entonces. Lo que yo te recomendaría. Si vas a armar a Shura. Saburi. Es la segunda dejarla en nivel 5. La cuarta dejarla en nivel 5. La tercera dejarla en nivel 1. Y luego está. El básico. Que es la. La. ¿Cómo se llama? La. El debate. Sobre en qué nivel dejarlo. Si no tienes el libro. Si solamente tienes lo justo y necesario. Déjala en 1. Pero. Si vas a usar a Shura Saburi. Yo te recomendaría dejarlo por lo menos en nivel 4. Nivel 5. Nivel 3. Ya fallaría mucho todavía. Nivel 4. O nivel 5. Eso depende de. De ti. Pero recuerda que. Shura Saburi parte de vivir la pelea. Tira un básico. Deja sangrado. Se reduce su. Segunda habilidad. A dos puntos de energía. Y luego puedes atacar con. La. Segunda habilidad. Ya lo vas a ver en combates pvp. Que. Hemos hecho. Ahora. En los cosmos. Que tienes que. Buscar en Shura Saburi. No. Es muy distinto a otras unidades de ataque. Físico. Tiene. Ramas. Tiene perlas de naga. Tiene en el cosmos. Amarillo. Puedes ponerle cualquiera de los defensa. Como sello espiritual. La cruz. Gloria matutina. Y en el cosmos legendario. Depende mucho de la velocidad de tu Shura. Saburi. Si es un Shura lento. Le puedes poner. Sierpe con dos cuernos. O le puedes poner. Incluso fucsia. Ya que todo lleva fucsia. O. Si lo tienes armado rápido. Como lo tenemos en este caso. Relativamente rápido. Puedes ponerle. Cielo y tierra. Para. Poder hacer un poco más de daño. Con esa perforación. Lo que debes buscar. En Shura. Es ataque. Mucho ataque. Crítico. O robo de vida. Velocidad también. Pero. Repito. Si no lo tienes muy rápido. Tampoco es que sea. Tan. Tan necesaria. La. La velocidad. Y. Luego. Luego. En la alineación. Nosotros. Y lo que vamos a mostrar ahora. En las pruebas de. De PVP. Tenemos. Ocupamos una alineación. Más o menos. Déjenme buscarla. Por acá. Si es que todavía la tiene. El. El esbirro. Puesto aquí. Aquí está. Es una alineación. Que no. Cambia. En realidad. No cambia. No cambia mucho. El. ¿Cómo se llama? El. La. La mecánica. Las cinco unidades. Que ven acá. Siempre van a estar. Sasha. Atena. Doko. Divino. Lune de Balrog. Y. Shura. Sapuri. Y luego. La sexta unidad. Bueno. Depende de la situación. En algunas peleas. Vamos a ver. Que ocupamos a Campo Divino. En otras. Ocupamos a Tanato. Si no. Si no está baneado. En otras. Nos ocupamos a Saga. Sapuri. Para amplificar. El daño. La sexta unidad. Es como. Estilo libre. Ahí tuve que. Cosa. Colocarlo. Pero. Básicamente. Es un equipo. Muy ofensivo. Se aprovecha. De la velocidad. De Sasha. Que da. Para que. El Shura. Sapuri. Que tenemos. Como tiene cielo y tierra. Pueda. Atacar antes. Que los enemigos. Y beneficiarse. Del daño. Del daño extra. Aparte. Las marcas de sangrado. Producen debilitar. La quemadura. De lune de Balrog. Los produce debilitar. Hace mucho daño. Doko. Tira. Muchos básicos. Y luego empieza a espamear. Los dragones de Rosan. Para poder. Tirar sangrado. Atena. Está muy efectiva. En este equipo. Porque los enemigos. Como se desactiva el sangrado. Les baja la vida. Alguno de ellos. Va a quedar en el rango. De ejecutar. Y lo puedes. De moler inmediatamente. Con. Con la diosa. De la guerra. Y la destrucción. Como en la película. Así que. Esta es la alineación. Vamos a ver algunas peleitas. Ahora. Bien. Nuestro primer equipo. Con Sasha. Atena. Con Doko DC. Con Lune de Balrog. Con Shura. Zafuri. Y con Kamu DC. Partimos con. Atacando. Para poner marquitas de sangre. Que es lo que. Necesitamos. Para reducir el coste. De nuestro buen. Shura Zafuri. Viene el primer espadazo. Y le pegamos a. El escudo. Simplemente de. Serafina. No importa. Porque. Lo que debemos hacer. Es acabar con ella. Escondemos al propio Shura. Viene el segundo golpe. Pum. Y bueno. Con la marca de sangre. También se. Se golpea. Y esa. Serafina. Se muere. Brutalmente. Y ese. Y ese Kamu. Estaba con. Estaba con el huevo. Con las alas ahí. Bueno. Un bug con. Con Sasha. Ya. Ya. Acabamos con Serafina. En la primera parte. Ahora viene. Doco. Para empezar a. Detonar. Sangrados. Y poner sangrados. En todo el mundo. Ahí está. Y bufeamos a Shura. Zafuri. Ahora. Mientras tanto. Lune de Balrog. También empieza a poner. Quemaduras por todos lados. Viene el primer golpe de Shura. Ahí está. Pum. Se muere. Albafica. Y la antirrezo. Hace que se muere inmediatamente. Viene el segundo golpe. Pum. Sobre. Shion. Ahora viene. Manigoro. Tira el ponzonja. No importa. Ambos camus. Se explotan. Se muere. Nuestra Sasha. Eso tampoco importa. Viene Athena. Abre el campo. Y hace la ejecutación. A Shion. Zafuri. Muy bien ahí. Viene Doco. Nuevamente. Tira los dragones. Para poder. Poner marcas de sangrado. Y detonar. Ahí está. Muy bien. Doble. Doble marca. Porque tenemos mucha energía. Y con Shura. Son solamente dos energías. Que se pueden ocupar. Así que. Sigamos poniendo sangrado. Sigamos detonando. Quemaduras. Viene el golpe sobre Manigoldo. Pum. Se muere. Y se activa nuevamente. El golpe. Pum. Y por tercera vez. Volvemos a tirar estos ataques. Y Pum. Y nuevamente por cuarta vez. Pum. Pum. Como. 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 Se fue. Le va perdiendo. Vida. Brutalmente. 955.000. Shura. Saburi. Es. Es entretenido. De ver. Como los ataques. Se van. Activando. Una y otra vez. Ahora vamos con sagazapuri. En vez de camus divino. Para ser un poquito más violenta. La cosa. Activa el. Furaide. Ahí viene. Muy bien. Tiramos. Sangrado. Primero. Y ahora hacemos la ocultación a Shura. Para que no lo golpeen mucho. Viene el canon de Géminis. Va a atacar. No importa. El combo ya está casi, casi listo. Barrof bufea a Shura. Y nos compartimos inmediatamente. Y vamos por. El golpe sobre Hypnos. ¡Pum! Adiós Hypnos. Viene el segundo golpe. Y ahora sobre Oneiros. ¡Qué suerte! ¡Pum! Adiós Oneiros. Y viene el tercer golpe. ¡Pum! Sobre Manigoldo. Adiós Manigoldo. Fuerzas especiales Shura. Saburi. En acción. Tratamos de tirar el satán imperial. Bueno. No todo podía ser maravilloso. No funcionó el satán imperial sobre Shion. Y ahora bueno con Doko. Ahora que ya están puestas las marcas. Y todo puede poner marcas de sangrado para reducir el coste de Shura. Viene Athena y ya se la escondiciona Shion. Saburi. Así que solamente nos queda un objetivo por atacar. Pero nada. Porque queda descubierto canon de Géminis. Y sácatelas. Así que ahora solamente queda esperar a que se le vaya. Bueno. Se reina el enemigo. No hay que esperar nada. Y Shura. Shura. Y nuevamente causando bochorno por todos lados. Seiscientos cuarenta y tres mil de daño. No hay que esperar nada. No hay que esperar nada. Estamos nuevamente con nuestro equipo. Ahora con Thanatos. En vez de Saga Sapuri o Camus DC. Pero la composición del equipo es exactamente la misma. Doko tira doble sangrado para tener las armas desbloqueadas. Para cuando haga los dragones pueda activar contadores. Y atacamos a Thanatos. Ahí le quitamos todas las... Las... El escudo. Y queda... Queda brutalmente... Queda crítico. Thanatos. Y tiene muchas marcas de sangrado. Así que Thanatos seguramente va a Morisir. Bueno. Ahora va a Morisir con la explosión. Adiós Thanatos. Y bueno. Deja... Oneiros deja marcado a Shura. A Shura Sapuri. Pero ya hizo su trabajo eliminando a la amenaza más importante. Que es Thanatos. Así que ahora vamos a ver cómo... Cómo se maneja el resto de cosas. Viene Oneiros que hace su... Su explotación. Viene Doko. Empieza a tirar... Vamos a tirar dragones ahora. Ya que no queda otra alternativa. Adiós Serafina. Viene Balrog. Explota. Hace su ataque. No podemos atacar a nadie. Pero sí podemos seguir poniendo marcas de sangrado. Y todo eso. Se muere Manigoldo por todo el sangrado. Viene Oneiros. Uy. Destruye. Destruye al pobre Shura Sapuri. Pero como dije. Ya cumplió su... Su objetivo. Así que. En realidad no importa mucho... Mucho eso. Ejecutación. A... El lunes del barro. No se hace. Solamente queda Thanatos y Doko. Bueno. Y una... Y una Tena. Y también está... Molestando. Viene... Doko para poner... Tirar los dragones. Para activar todos los dragones. Todos los sangrados. Todas las marcas de quemadura. Ahí está. Cuando le toque a Oneiros va... Va a implosionar. Bueno. Ya explotó por Thanatos. Fue una pelea muy interesante. Frente a Oneiros. Aún así... Shura... Shura Sapuri... Pudo... Pudo hacer algo. A Thanatos lo atacó. Le quitó el escudo. Y justo le detonó... Las cinco marcas de sangrado. Lo cual le hizo un daño increíble. Bueno. Y para nuestra pelea final. Tenemos... Básicamente... En... Casi el mismo equipo que teníamos... Hemos tenido siempre. Ahora volvemos a poner a Saga... Sapuri. Las otras cinco unidades... Si se dan cuenta... No han cambiado. Y nuevamente está... Oneiros ahí. Le ponemos dos marcas de sangrado a... Eh... Oneiros. Deja marcado a... Saga Sapuri. Pero ahora... Viene el golpe... Pum... Sácatelas. Se muere... Oneiros. Así que... Ahora todas las unidades están... A merced de la transmisión de daño... Y todo eso. Así que... Se vienen... Se viene... Se viene un golpe duro muchachos. Se vienen ataques duros. Ese... Eh... Lamentablemente ese... Para el oponente lamentablemente... Ese... Eh... Albafica no va a poder revivir. Viene Serafina. Hace... Su... Ataque... No importa. De hecho... Hacemos que ataque con... Todo. Vienen los ataques de Saga Sapuri. Y ahora viene... Eh... Detonar Sangrado. Detonar Sangrado. Balrog se convierte. Tira los... Cachetazos. Y ahora viene el primer golpe de Shura. Adiós... Serafina. ¡Pum! Golpe... Ataque gratis. Sobre Albafica. Pobrecito. ¡Pum! Adiós Albafica. Y ahora... Sobre Manigoldo. No alcanzó. No tenía marca de Sangrado... Eh... Manigoldo. Así que no se activó el... El último... El último golpe. El golpe más fuerte. Tiene que tener una marca de Sangrado. Para que se... Active. Pero... Ya casi todas las unidades del enemigo están... Destruidas. Le tiran Misopeta menos a Saga Sapuri. Y ahora Atena. Bueno... Se... Ya está en forma de espectro. Satán Imperial sobre... El... Manigoldo. Pero Manigoldo tiene inmunidad. Para que le tiran a Satán Imperial. Ahora viene Doko. Dragoncitos. Primeros Dragoncitos. Para poner Sangrado y Detonar. Doble. Dragoncito. Es súper útil con Doko poner estos dragones Sangrado para todos lados. Balrog. Cachetazo. Y ahora viene el ataque de Shura sobre Manigoldo. ¡Pum! Se muere. Y ahora... Solamente queda ir por la Reina. Persephone. La... La abeja reina. Persephone va a detonar Pasto. Pero no... No pasa... No pasa nada. Porque Athena viene y la ejecuta. Y con eso se acaba la pelea. Nuevamente... La anti... La anti-resurrección de Shura Sapuri es sumamente importante. Y el hecho que... De golpes tan... Tan potentes lo hacen una... Una unidad bastante agresiva. Bastante... Bastante agro. Así que bueno... La pregunta es... ¿Vale la pena Shura Sapuri? Repito... No es una unidad que esté en el meta o algo así. Pero es bastante entretenida. Ahora... Obviamente se vienen cosas importantes en el meta. Afrodita de Pisces Armadura Divina. Partita de Búho. Que para muchos todavía es una incógnita. Cómo va... Cómo va a caer en Global. Y en China. En el meta. Entonces... Si tienes pocos libros... Bueno... No lo armes. Obviamente espera a Afrodita Divino. Pero si tienes para... Poder darte algún lujito. Alguna cosa. Y quieres probar alienaciones distintas. Shura Sapuri no está nada mal. Así que bueno... Este fue el video review de Shura Sapuri. Espero te haya gustado. Deja like. Suscríbete si fue así. Cuídense. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver los videos del señor Nomidor. Ayuda a su canal comprando una membresía. Como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla. Tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse. Así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios. Muchas gracias.